¿Qué tal? Hoy en este sábado, que estamos acercándonos a la presencia de María, nuestra madre, que nos acompaña también en nuestra formación, continuamos profundizando en estos decretos que el Concilio Vaticano II fue sacando a lo largo también del desarrollo de este concilio. Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el decreto tiene como finalidad dar orientaciones en cuanto a la práctica de la fe. Por eso todos estos decretos que hemos estado meditando y que seguimos viendo, tienen esa finalidad, ya dar esas orientaciones concretas en cuanto a la vivencia de la fe. Hoy nos acercamos a este decreto que es el que se llama Octatan Totius, es decir, habla para todos los sacerdotes, sobre todo en su formación, la formación sacerdotal. Por eso el Concilio a través de este decreto habla de la grandísima importancia de la formación sacerdotal, tanto inicial como permanente y declara algunos principios fundamentales necesarios para llevar a cabo esta formación. Por eso este documento es importante que es importante que lo conozcamos porque ahí nos habla del por qué es importante la formación. Ya hablábamos de la formación de los laicos, hoy de los sacerdotes. ¿Cuál es el esquema que sigue este decreto? Primero tiene un proemio, en ese proemio habla acerca de la formación y sobre todo se basa en que Jesús, como algunos biblistas lo llegan a decir, formó a sus apóstoles, dándoles un proceso que algunos hablan de tres años aproximadamente, de una formación teórica y práctica. recordemos que Jesús, a través de las parábolas, a través de sus predicaciones y también a través de sus acciones, como los milagros que realizaba o las controversias que tenía también con los maestros de la ley y los fariseos, eran para formar a sus apóstoles. Por eso, en alguna parte, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, que es donde presenta a Jesús como maestro, habla, y Jesús dice esto, ¿no? A ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, a ellos no, por eso les hablo en parábolas. Es decir, a ustedes los estoy formando para que continúen esta misión que yo estoy iniciando y lo puedan hacer de manera adecuada. Por eso, en esta parte del progenio habla de la importancia de formar a la persona, no solamente es que tenga la buena intención o que el sacerdote tenga muchos deseos de serlo, sino que regiere toda una formación donde el cual, pues va recibiendo los criterios y los elementos necesarios para poder realizar de manera adecuada la misión que tiene como maestro también. Porque recordemos, cuando hablamos del sacramento del sacerdocio, recibe el poder de enseñar, de gobernar y de guiar, ¿no? Por eso es muy importante esta parte del progenio, donde nos explica la importancia de la formación. En el primer capítulo nos habla de que en cada lugar, en cada nación, en cada quiriócesis, se debe presentar todo un programa de formación. Tanto en la formación inicial, tanto en la formación inicial, me refiero a lo que nosotros conocemos como en el seminario o en el inicio de la vida religiosa, que son los noviciados o los postulantados o aspirantados, como también se les llama, la importancia de que ya en esa formación inicial, se vaya dando esta directriz en cuanto a la doctrina de la iglesia y cuáles son los criterios a llevar a cabo para poderla vivir. Sobre todo, en este primer capítulo, habla de algunas normas generales para la formación sacerdotal en todo el mundo. En el capítulo 2, habla del fomento más intenso de las vocaciones sacerdotales. Es decir, habla de que para ser sacerdote es importante, pues, que haya sacerdote, ¿no?, para formar sacerdotes. Por eso es que este segundo capítulo habla de la importancia que incluso ya se recibe desde la familia. Es decir, en cada familia se recibe una formación ya espiritual inicial, donde, pues, se nos va dando a conocer la fe, las oraciones y, pues, todo lo que recibimos en nuestra familia. Ya después viene ese camino en que asistimos al catecismo, donde ya se nos va dando cada vez más, pues, lo que es la doctrina de la iglesia, nuestra fe, y se nos va explicando cómo entenderla y vivirla. Y después se nos habla de que desde ahí ya se vaya fomentando la vocación sacerdotal, desde las primeras enseñanzas que recibimos en la familia. En el tercer capítulo habla de la organización de los seminarios mayores. Sabemos que el seminario menor, o como se entiende la vida consagrada, aspirantado y postulantado, es como más formar, fortalecer lo que es la vida espiritual. Ya los seminarios mayores también siguen algunos elementos de vida espiritual, como es el resto del oficio de lectura, como es la eucaristía, el rosario y la oración personal. Pero se enfoca más, o tiene mayor peso y tiempo, la formación intelectual. Por eso en esta parte de la organización de los seminarios mayores, habla de hacer un horno, ¿no?, de materias que son importantes que se vayan dando a lo largo de todo ese proceso de formación. Por eso, de ahí, sin descuidar esta otra parte de la formación espiritual, se hace más hincapié en la formación intelectual, ¿no?, y de ahí el por qué se vaya organizando de manera adecuada y que se vaya dando ese proceso de hacer ese paso, ¿no?, de lo que es la cuestión espiritual y poderla ir enriqueciendo con la cuestión intelectual. El cuarto capítulo habla de la continua formación espiritual, o sea, darle esa continuidad, porque como decíamos, se comienza, o la primera formación que uno recibe es espiritual, pero esa no se debe de quitar, sino más bien fortalecer, fomentar a través de diferentes medios. Como lo comentábamos, pues, en las casas de formación de la vida consagrada o en los seminarios, se debe de fomentar estos espacios de vida espiritual, como en la Eucaristía, como en la oración personal, como es también la oración comunitaria, que es a través del rezo de laudes, vísperas, y también del rezo del rosario. Este capítulo, sobre todo, tiene esa intención de la importancia de no descuidar este aspecto. Sabemos, también por experiencia, que cuando ya iniciamos un proceso cada vez más intenso de formación, ya en el seminario mayor, ¿no?, o ya en el estudio, ¿no?, desde la filosofía o la teología, pues, como es bastante la tarea que se deja o se implica mayor tiempo en la profundización de estos elementos, se puede descuidar esta parte espiritual y se puede caer precisamente en una forma solamente de aprender, pero no de vivir. Y sabemos que Jesús lo primero que hace es, y precisamente que llama la atención a los maestros de la ley y a los fariseos, que eran los encargados de transmitir la enseñanza, que solamente se quedaron en la parte teórica y que les faltaba esta parte vivencial. Y precisamente en este capítulo habla de que la parte espiritual ayuda a comprender y profundizar esa verdad de fe que se estudia, pero que también se busca aterrizar a la realidad en que se encuentran las personas y poderla comunicar. El siguiente capítulo habla de hacer una revisión de los estudios eclesiásticos, es decir, cómo se está formando, qué es lo que se está dando y cómo dar una estructura más adecuada a los cambios que estamos viviendo. Recordemos que estamos en el desarrollo del Concilio Vaticano II, donde a nivel mundial se estaban dando muchos cambios, por eso se habla de una revisión que si esto, que se está dando en las aulas, de los seminarios, son lo que necesitan o cuáles otras herramientas son necesarias. El siguiente capítulo habla del fomento a la formación pastoral, porque también se habla de no solamente la cuestión intelectual o administrativa, sino también pastoral, cómo aplicamos eso a la realidad en que se viven las diferentes comunidades con las que se encontrará el futuro sacerdote. Y, por último, es el perfeccionamiento de la formación después de los estudios. Es decir, los sacerdotes no terminan, o se puede decir, no pueden decir ya estoy formado, sino que conforme van avanzando y van encontrando las diferentes experiencias pastorales, también siguen recibiendo esa formación permanente y se sigue realizando a lo largo del tiempo. Aquí en la Arquidiocesis de México, los sacerdotes que ya hemos terminado los estudios, digamos, en los seminarios, y ya somos ordenados, nos siguen dando formación una vez al mes. Y esa formación, pues, sigue ayudándonos a poder irnos actualizando en diferentes directrices que la Iglesia va dando y nos va ayudando a nuestro trabajo pastoral. Este documento se promulgó el 28 de octubre de 1965. Que este decreto, pues, nos ayude a saber la importancia de la formación en la vida sacerdotal y cómo acompañar y ayudar a nuestros sacerdotes en este camino. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.